Le prestaban obras a Michoacán 4.112 millones de pesos Agradece Fausto Vallejo el apoyo federal para fortalecer las finanzas Francisco Medina motivador que la federación voltee los ojos a Michoacán ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre le saludamos a través de Urbis Noticias en este miércoles 27 de noviembre del año 2013 Hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted Vamos rápidamente a las noticias Banobras le presta finalmente a Michoacán 4.112 millones de pesos Aquí el detalle El secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso anunció hoy en esta capital la asignación para la entidad de un crédito de Banobras por 4.112 millones de pesos para sanear las finanzas del Estado En casa de gobierno y acompañado del jefe del Ejecutivo Estatal Fausto Vallejo Figueroa y del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Silvano Aureles Conejo El secretario de Estado reconoció el riesgo que presenta la entidad y dijo que es una instrucción presidencial apoyar en todo desde la federación El gobierno de la República a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Banobras está dándole un crédito importante de largo plazo en buenas condiciones de costo al Estado de Michoacán Un crédito de 4.112 millones de pesos para el financiamiento de infraestructura que sin lugar a dudas le dará al Estado la oportunidad de responder a la demanda ciudadana de hacer obras de concluir proyectos que brinden una nueva oportunidad para crecer Habló de otros 570 millones de pesos para obra y dijo que la aprobación de la reforma fiscal representa otros 2 mil millones de pesos adicionales para el Estado amén del presupuesto con el que contará en este año 2014 En este mismo acto el gobernador del Estado Fausto Vallejo Figueroa agradeció en todo lo que vale el apoyo de la Federación para sanear las finanzas de Michoacán El gobernador del Estado Fausto Vallejo Figueroa reconoció hoy en el marco del programa de fortalecimiento a las finanzas públicas del Estado el apoyo de la Federación para Michoacán Los michoacanos agradecemos al gobierno de la república el apoyo financiero por 567 millones de pesos del profice así como la contratación del crédito de Banobras por los 4 mil 112 millones que inicia con la liberación de 704 millones contando con una administración inmediata de 450 millones de pesos para inversión pública productiva El mandatario michoacano señaló que con los recursos se podrán solventar varios pendientes Podremos sustentar parte de los adeudos que están pendientes así como aplicar los recursos en obra convenida con municipios inversión de obra pública aportación solidaria estatal al seguro popular y para pagar pasivos de obra pública productiva lo que impulsará una reactivación económica para Michoacán la generación de fuentes de empleo y bienestar social En el acto el gobernador Fausto Vallejo hizo un reconocimiento público al diputado federal perredista Silvano Aureoles Conejo de quien dijo se ha solidarizado con Michoacán Hago un reconocimiento público al diputado Silvano Aureoles Conejo quien se ha solidarizado junto con todos los diputados federales para obtener más recursos para Michoacán las etapas las etapas políticas electorales quedaron atrás y el objetivo es cumplirle todos a Michoacán Sobre este mismo tema le comento que el propio secretario de Hacienda señaló que luego de la reforma hacendaria Michoacán podrá contar con un mayor número de recursos En rueda de prensa el titular de la Secretaría de Hacienda reafirmó que para el 2014 Michoacán contará con un mayor número de recursos luego de la aprobación de la reforma fiscal dispuesto las y los diputados federales sino también en virtud de la aprobación de la reforma hacendaria el estado de Michoacán contará con nuevos recursos del orden de dos mil millones de pesos adicionales de libre disposición tanto el estado como los municipios para ejercerlos en proyectos de beneficio para la sociedad Michoacán El diputado local panista Alfonso Martínez Alcázar dice que no son recursos adicionales que es un préstamo Alfonso Martínez Alcázar presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán señaló hoy en entrevista que un préstamo no es el que resuelve los problemas de Michoacán dijo que el sexenio pasado se enviaban a la entidad un mayor número de recursos cuando se decía que no había vinculación entre el gobierno del estado y la federación aún así mandaba más de 3 mil millones de pesos adicionales y al día de hoy hacen un anuncio de que nos van a prestar es equivalente a que se hubiera hecho un anuncio con Banco Interacciones y en donde todos le aplaudiéramos y le agradeciéramos que ya le prestó a Michoacán entonces esto no es la mejor noticia como se había anunciado es bueno porque le liberan los recursos al estado pero realmente no son recursos adicionales son recursos prestados que el gobierno tiene que pagar por su parte el empresario michoacano Francisco Medina señala que aún y cuando sea un préstamo es bueno que la federación voltee los ojos a Michoacán el empresario michoacano Francisco Medina consideró que si bien un contrato con Banobras no resuelve la situación por la que atraviesa Michoacán el asunto es estar en el ánimo de la federación apuntó que la atención de los funcionarios federales en la entidad motiva el ánimo del desarrollo económico hay una cosa que dice que fondo es forma para mi lo más importante de esto es darme cuenta de que están al pendiente de nosotros si es suficiente o insuficiente pues desde un punto de vista como michoacano todo para mi es insuficiente pero también hay que estar conscientes de que el país es muy grande las necesidades son muy grandes y que de alguna manera los errores del pasado pues también cuesta no es tan sencillo como darle la vuelta a la página pero el tema es estar en el ánimo de ellos mientras estemos en el ánimo del gobierno federal creo que tenemos una esperanza y tenemos una posibilidad de estar buscando fórmulas y buscar cosas como hacerlo más llevadero más rápido como agilizarlo si no vinieran si no nos pusieran atención entonces todavía sería verdaderamente más grave porque no tienes una señal el drenaje y la captación de agua pluvial en la calzada juárez se realizará en una segunda etapa para evitar las inundaciones a las colonias las obras de infraestructura y de servicios de la calzada juárez de esta capital en específico los drenajes para la descarga de agua pluvial se realizarán en una segunda etapa sobre los carriles laterales informó este martes el residente de obra quien señaló que los vecinos no tienen de qué preocuparse pues la obra inició justamente luego de la temporada de lluvias a fin de evitar en lo posible las inundaciones hacia las colonias los carriles centrales no presentan drenaje sanitario drenaje pluvial ni instalación alguna de esto es lo que no se está interviniendo en la segunda etapa que serían las laterales es donde vendrían incluidas estas instalaciones el secretario de turismo en michoacán inauguró el cuarto congreso iberoamericano de guías de turistas roberto monroy garcía secretario de turismo en michoacán inauguró este miércoles el cuarto congreso iberoamericano de guías de turistas a este se confirmó la asistencia de 300 participantes de la mayor parte de los países de américa quienes asistirán a las conferencias en las subsedes de angaguan tlalpujagua pátzcuaro y santa clara hasta el próximo domingo monroy garcía dijo que el turismo es la solución a los problemas económicos en la mayor parte de las pequeñas comunidades de américa este aprendizaje sea para bien de cada uno de los lugares donde ustedes provienen pero sobre todo para bien del turismo que es una de las palancas más importantes de desarrollo de méxico y toda américa de todo el mundo rodrigo iván maldonado lópez señala que se trabaja de manera conjunta entre la sedena y sepsol para atender a los municipios de tierra caliente el titular de la secretaría de política social rodrigo maldonado lópez informó hoy que se trabaja con más de 70 mil michoacanos de la mano de la secretaría de la defensa nacional para coadyuvar en la lucha contra la delincuencia dando apoyo a más de 35 comunidades de la tierra caliente concursos de capacitación servicios de salud y apoyo comunitario entre otros desde mayo se ha estado incorporando las áreas de gobierno trabajando apoyando a la secretaría de la defensa nacional con las acciones sociales que viene realizando y en este sentido la secretaría de política social en coordinación y bajo la dirección de la secretaría de gobierno hemos venido aportando los insumos para que la Sedena pueda llegar a ser una rehabilitación importante en instituciones educativas principalmente primarias y kinders y con esto también en estos espacios darle a la ciudadanía servicios como lo son médicos odontológicos cortes de cabello y asesoría jurídica y legal está usted informado por su atención y preferencia muchas gracias ya lo sabe nos puede localizar a través de las redes sociales nos encontramos en Facebook en Youtube Urbis TV nos vemos y nos escuchamos el día de mañana y nos vemos